esta es mi granjita de gallinas bueno acá en donde yo vivo no hay mucho espacio así que habilite un como un cuartito arriba en el segundo piso en el techo y bueno acá les hice un pequeño lugar donde estar y bueno ahí están posiblemente me mude más adelante a otro lugar y bueno las lleve conmigo no pero ahorita las tengo acá tenía tres más pero ya me las comí bueno quizás más adelante tenga un poco más tengo entreponedoras y criollas lo que sí les aconsejo es que no mezclen a las pollitas con las gallinas viejas porque las gallinas viejas les pegan así que ya saben yo sí les he mezclado acá pero ya se acostumbraron pero es mejor que las gallinas o las pollitas estén separadas ya más adelante les muestro un corral más grande cuando ya me muevo de otro lugar y bueno tenga más gallina yo les echo viruta porque a la viruta les ofrece un poco más de abrigo y por el piso y también porque es un poco más saciado la viruta absorbe los excrementos y todo eso lo cambio cada quince días y bueno así es como ya viven acá viven, caminan, saltan lo que les gusta serba les gusta mucho la sandía hay que comer la sandía cuando la veis un día que es ahora uy se ve se ve bien la sandía y 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